Ok, ya que el lanzamiento de 2000, el próximo álbum de Joey Varas, está a la vuelta de la esquina prácticamente, quise hablar de 1999, mi proyecto favorito de Joey Varas hasta el día de hoy, un mixtape que me trae muchísimos recuerdos y que disfruté mucho, y lo sigo disfrutando. Para los que no estén muy claros del contexto, este mixtape salió en el año 2012, cuando Joey Varas tenía tan solo 17 añitos. Y siendo una mixtape, tiene obviamente muchos beats reutilizados por poner una palabra coqueta, y por no decir que se robó beats de YouTube, de MF Doom, de Lord Finesse, de J. Dila, etc. Este es un proyecto profundamente renacentista, ya que Joey Varas mira con añoro, con nostalgia, la década de los 90, y obviamente le rinde tributo a esa estética, a la mentalidad de ese momento en el hip hop. Este es un disco súper competitivo, con una carga social y política importante, en ese aspecto bastante influenciado por la obra de Tupac, evidentemente. Y también es un disco satírico, juvenil y fresco, con canciones súper súper memorables, como Funky House, que es uno de mis temas favoritos de Joey Varas de la historia, donde básicamente el tipo con 17 años decía que tenía miedo de que una tipa le tendiera una trampa, y quedara embarazada de él, para quitarle los reales, etcétera, etcétera. Total, que es un proyecto con una energía muy libre y linda. Recuerdo escuchar este proyecto cuando tenía algo así como 14, 15 años, y evidentemente como todo aficionado del rap en esa época, yo hacía mi freestyle, se grababa mis temas, y recuerdo exactamente buscar en YouTube Joey Varas Type Beat, Joey Varas Instrumentals, 1999 beats, porque la selección de beats de este mixtape es una bestialidad, y por todo lo que ya he mencionado, es uno de mis cinco mixtapes favoritos de la década del 2010, punto y aparte, habiendo dado esa introducción, vamos a empezar a hablar del tracklist, y eso nos trae a Fucking Summer Nights, que tiene un sample de Lonnie Liston Smith and the Cosmic Echoes. Evidentemente el Rodrigo de 14, 15 años, que se yo, cuando escuché esto la primera vez, no tenía ni idea de quién era Lonnie Liston Smith, ni el jazz cósmico, ni nada de eso, pero este proyecto fue una de esas entradas bonitas a ese universo, ya que me encantó tanto la introducción que busqué el sample, y quedé enamorado de la obra de Lonnie Liston Smith cuando estaba empezando a descubrir el hip-hop, así que gracias por incluir este sample, la producción acá es de Shock Strangers, y es un intro bastante ambiental, muy bien confeccionado, bastante atmosférico, y destaco las líneas donde Joey dice, Remember those days it was hard to find a living, but now we got ends and it's only the beginning, y acá empieza a demostrar sus dotes como el lyricista que eran bastante elevados para tener fucking 17 años, tengo que admitir, luego tendría que hablar de Waves, obviamente uno de los temas emblemáticos de Joey Varas, la producción acá es de Freddy Joaquin, es súper neblinosa, tiene unos acordes sutiles, y tiene un sentimiento melancólico bastante, bastante, bastante contagiante, las baterías son una belleza, y efectivamente cuando la escuchas hoy en día te hacía añorar esa época, el 2012, 13, 14, 15, cuando éramos unos niños, unos adolescentes, y unos pelados que no sabían nada de la vida, ¿no? Y también el track tiene una esencia bastante inocente y curiosa de fondo, Joey Varas habla sobre querer lograrlo y querer salir de la violencia de su área, para darle una mejor vida a su madre, y que no va a descansar hasta que ella tenga un Range Rover, y él pueda conocer a Jay-Z y tal, y todo como esos sueños y esas metas aspiracionales que uno tenía siendo un adolescente, ¿no? Un track muy lindo, hermano. Ahora, obvio, tengo que mencionar From The Toombs, que tiene un featuring de Shock Strangers, y misma producción de Shock Strangers, con scratches de Static Selecta, una belleza, y todo el tema tiene un sonido bastante yacero, me da la impresión de que hay un contrabajo por ahí, y obviamente me encantan líneas como, Brutal, y en la parte de Shock Strangers, tiene unas líneas que te recuerdan que son unos adolescentes viviendo la vida y disfrutando, que me fascinan, como cuando dice, O sea, escuchó esta canción y se devolvió hacia donde yo estoy, ahora quiere que le desabroche los pantalones, pero yo me fui, la bitch perdió su chance, por ahí se va. Y en fin, temazo, otro de mis favoritos en 1999, hoy yo tiene que ser Survival Tactics, con Capitals T's, Quien Paz Descanse, Defeat, este es uno de los temas más competitivos, y donde se ve que, para esta altura, Joey Barras había estudiado bastante el juego, ya que tiene excelentes rhyme schemes y word plays, la verdad, como cuando dice, Y escupe las barras con bastante energía también. Obvio que dice, Negros no quieren guerra, soy un marciano con una armada de espartanos, combatiendo con un cuchillo en una guerra de misiles, y obvio tiene más barras brutales, como cuando dice, What is definite, a speed more than speech impediments, etcétera, etcétera. Ahora tendría que hablar de Killuminati, que tiene de nuevo otro feed de Capitals T's, y me gusta el word play de Joey en líneas como, They say I'm evil, cause I train my ego to seek gold, cause he knows, seek goals, couldn't see these goals, please. O sea, ellos dicen que soy malvado, porque entrené mi ego para que viera el oro, para alcanzar las riquezas, porque él sabe que los pelícanos no pudieron ver estas metas, por favor, o sea, ni volando tan alto, pueden ver lo que yo sueño, lo que yo aspiro, brutal. Y bueno, Capitals T's también suelta unas barras que pegan fuerte por su trágico fallecimiento, especialmente cuando dice, Irónico como yo estoy matando esta mierda, hasta que ellos me entierren, mi volumen está yendo en profundidad con mi longevidad. O sea, estaba aspirando a una carrera a largo plazo y a trascender. Entonces, sí, pegó bastante fuerte. Ahora tengo que mencionar Hard Knock, que tiene un featuring de CJ Fly. Este podría ser mi beat favorito de todo el disco, es una bestialidad. La pro es de Lewis Parker, parece que le hubieran sacado de un cobertizo abandonado desde los 90's. Esa línea es synth trippy, la melodía es una bestialidad, mi hermano. Y sencillamente la letra habla sobre lo violentas que están las calles. y nuevamente Joey enfatiza y te deja claro que decide no irse por ese camino, sino trazar su futuro en el rap, etc. Y específicamente en la última estrofa, Joey Bada se lanzó en las barras bestiales sobre el estado político y social de Estados Unidos. Y bueno, el tema tiene uno de mis coros favoritos del disco, que es O sea, todavía me conmueve, no sé si es porque hace unos cuantos años que dejé de ser adolescente, que este tipo a los 17 años estaba pensando que, epa, yo quiero tener una esposa, construir una vida segura, tener una familia, si sigo este camino, me va a ir mal. Estaba reflexionando de todo eso con las hormonas a millón, siendo un fucking adolescente. Esto es gran parte de la magia de este proyecto y es algo que no he superado hasta el día de hoy. En fin. Luego, obvio, tengo que hablar de Funky Hose, top 3 temas de la historia de Joey Bada. Es fácil para mí. Acá Joey Bada se utilizó el beat de All Night de Lord Finesse, y le quedó genial con esas cajas super particulares de la obra de Lord Finesse, super 90, super Dusty, super Boom Bap clásico. Básicamente la producción es de 10. Y como ya les dije, la letra es una de las más surreales, jocosas, cómicas de toda la carrera de Joey Bada. Y las primeras barras de este verso son algunas de mis barras introductorias favoritas de la década pasada del hip hop, punto y aparte. Específicamente cuando el tipo dice O sea, aquí básicamente lo que dice es que hermano, te lo juro, dos cosas que yo nunca hago es salir de mi casa sin condones o decirle a una Funky Hose que me gusta, que yo le agrado. Estas tipas están tratando de atraparte en cualquier situación convulsa, confusa, perdiendo periodos menstruales, todas son unas psicópatas, pregúntale a Michael Jackson antes de que tú le des plata para esos Billie Jeans y esas ropas costosas, etc. Obviamente el tema es una sátira, es una joda. y no sé, sigue pareciendo muy fucking gracioso con el paso del tiempo y especialmente cuando Joey dice spike holes in the condom to form a psycho. O sea que las psycho bitches que lo persiguen son capaces de con una aguja romper el condón para formar un cigote de Joey Barra y quedar embarazadas de él porque obviamente va a tener dinero y quieren estar con un tipo rico, famoso. Dios, qué tema, qué tema. Y luego hablando de mis temas favoritos tendría que cerrar con una mención honorífica a Third Eye Suspect que es esta posy cut de los miembros de Provera que dura algo así como 12 minutos y la verdad todos se lucen, tiene un buen coro. Ustedes no tienen idea de cómo mi versión adolescente escuchó este tema y me siguen cantando punto y aparte. Así que señores, habiendo dicho eso, la síntesis de mi opinión es muy, 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 muy fácil. Puede que suene trillada hoy en día la idea de rescatar la nostalgia del boom-bam noventoso porque todo el mundo lo está haciendo y puede que esa idea sature. Eso es totalmente normal. Pero lo importante en 1999 es que ejecuta esa búsqueda conceptual muy bien y eso compensa el resto de la bullshit que les acabo de mencionar. Poco importa si hay 100.000 discos en la década del 2010 que emulan la estética del boom-bap. Hay pocos discos que la emulan también como 1999. La selección de beats es una bestialidad y me sigue conmoviendo y sorprendiendo cómo Joey Varas podía sonar tan versátil, tan contundente, tan punzante, soltar tan buenos world plays. Y la cuestión con sus letras acá es que yo se las compro. I mean, ¿cuántos raperos con 30 años no hemos visto y escuchado que suenan corny, que no han envejecido bien, que no conmueven, que uno no les cree lo que dicen? Y Joey Varas manteniéndose natural, fiel a su esencia, con fucking 17 añitos hizo uno de los mejores discos de hip-hop de esta década que se ganó muchas comparaciones con Illmatic de Nas porque Nas hizo Illmatic siendo súper joven también, ¿no? Así que son válidas las comparaciones ya que los dos discos manejan una bestialidad de instrumentales. Pero en fin, señores, este proyecto rescata la tradición newyorkina de una forma muy linda y puede que le haya abierto las puertas a jóvenes en esa época para que entraran al rap de los noventas clásico de New York, Brooklyn, Queens, etc. Así que es un hermoso proyecto, para mí el mejor disco de Joey Varas hasta la fecha. Sabemos que últimamente ha tenido actitudes reprochables en Twitter, y en social media Joey Varas comentando estupideces, pero a mí me gusta dejar eso de lado y disfrutar 1999 por lo que es y es un excelente mixtape y un clásico. Esa sería mi puntuación, clásico de clásico, escúchenlo, ojalá 2000 le llegue por lo menos a los talones al nivel de calidad de 1999. Esperemos, recemos por eso. Esto sería todo el video por hoy. Si les gustó, suscríbanse, comenten, activen la campanita, denle me gusta toda esa vuelta. En la descripción están los links, por ejemplo, a nuestra comunidad de Patreon, donde por 5 dólares mensuales puedes suscribirte y apoyar el crecimiento del canal y accedes a videos extra semanalmente. También está el link a nuestra comunidad de Discord, a mi TikTok que lo reactivé, estoy publicando semanalmente, cositas interesantes vayan para allá. También está mi Instagram, Twitter, toda esa vuelta. Chao.